Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Mientras Atlas festeja, Grupo Orleji olvida a Santos Laguna. Mientras los rojinegros del Atlas festejan, Grupo Orleji olvida a Santos Laguna. El equipo de Torreón tiene pinta de estar a la deriva en contraste con su hermano, una situación que tiene en la incertidumbre a sus aficionados. Grupo Orleji y Alejandro Irarragorri son los encargados de estar al frente del Atlas y Santos Laguna. Si bien el cuadro lagunero llegó recientemente a una final contra Cruz Azul, misma que perdió, la tensión parece posarse en el cuadro rojinegro. Atlas tiene ya un título de Liga MX y está en busca del ansiado bicampeonato. Tienen futbolistas de gran peso, además de un técnico sólido como lo es Diego Kocka. En tanto que los laguneros no han encontrado refuerzos adecuados y en la dirección técnica están apostando por un elemento sin experiencia. ¿Qué pasa en Santos para la apertura 2022? De esta forma, mientras en Atlas festejan, Grupo Orleji Olvida Santos Laguna, el cuadro guerrero exige una mejor plantilla, refuerzos y un proyecto que le otorgue un buen futuro. Además, que en el tema de instalaciones también han quedado en segundo plano luego de la construcción de la academia. En Santos Laguna han reafirmado a Eduardo Fentanes como su estratega para la apertura 2022. Sin duda alguna se trata de una apuesta, luego de no lograr calificar al repechaje del semestre. Anterior tiene la tarea de mostrar una mejor cara y ponerlos en los primeros planos. De igual forma, los últimos refuerzos como Javier Correa, Alessio da Cruz e Ignacio Geraldino, entre otros, han sido del total desagrado para los aficionados. Sin duda, en el tema de la plantilla los laguneros están obligados a mejorar de forma importante. Al momento, Dante Rizalde, presidente ejecutivo de Santos Laguna, no ha dado una guía de hacia donde va el equipo lagunero. Si bien ha viajado a Sudamérica en busca de refuerzos, se desconoce si los ha pedido el mismo Fentanes. Por otro lado, Javier Correa tendría que regresar a Santos Laguna para la apertura 2022. Javier Correa deberá de reportar con Santos Laguna para el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, pues termina su préstamo con Racing de Santander de la Superliga Argentina y los clubes no se han puesto de acuerdo en su transferencia. Según información del periodista César Luis Merlo, Racing busca comprar el 50% de su carta en 1.1 millones de dólares, pero Santos solo venderá el 100%. Santos estaría pidiendo 2.5 millones por el total de su carta, lo que en Racing analizan, pues Correa no cumplió sus objetivos este torneo.